La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Sábado 29 de junio de 2024. Solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Común de Apóstoles. Ora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fuerza tenaz, firmeza de las cosas. Inmóvil en ti mismo. Origen de la luz, eje del mundo y norma de su giro. Concédenos tu luz en una tarde sin muerte ni castigo. La luz que se prolonga tras la muerte y dura por los siglos. Amén. Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde. Antífona del Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al seguir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavichas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde. Lectura breve De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 4 Versículos 13 y 14 Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús, nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Estad alegres, dice el Señor, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.